Lírico, 100% lejos del palomaje, Villa Records, rompiendo, ahí es, sweet Si quieres bailar, si quieres gozar, si quieres pasarla bien, vamos a vacilar Si quieres bailar, si quieres gozar, si quieres pasarla bien, vamos a vacilar Poquita princesa bonita, ven que todo es pa' amanecer, atiende a tu hombre guillao pesado Con tu manera de envolver, así como me pone al diente, envuelta como serpiente Ay chula, caliente, ahú, ya Deje el bulto y echa pa' acá, pa' que lo goce, ahí es, lírico, mambo, mambo, mambo Si quieres bailar, si quieres gozar, si quieres pasarla bien, vamos a vacilar Si quieres bailar, si quieres gozar, si quieres pasarla bien, vamos a vacilar Acércate mujer a mí, contigo llego hasta el fin Con tus movimientos sexy, me hace tan feliz Disculando la ropa, tratando tu cuerpo hermosa, coqueta, rabiosa Si quieres bailar, si quieres gozar Si quieres bailar, si quieres gozar Ay coge tu mambo chula, ay con mucha sabrosura Pa' que muevas la cintura, pa' que veas como te enchulas Ay coge tu mambo chula, ay con mucha sabrosura Pa' que muevas la cintura, pa' que veas como te enchulas Lírico, mambo, mambo, mambo Villa, ya tú sabes Ay ye Si quieres bailar, si quieres gozar, si quieres pasarla bien, vamos a vacilar Si quieres bailar, si quieres bailar, si quieres gozar, si quieres pasarla bien, vamos a vacilar Ay ye Palomón, coge el mambo de Villa Que lírico está suelto, y dan dos manos Ay ye Si quieres bailar, si quieres gozar Si quieres bailar, si quieres gozar Ay coge tu mambo chula, ay con mucha sabrosura Pa' que muevas la cintura, pa' que veas como te enchulas Ay coge tu mambo chula, ay con mucha sabrosura Pa' que muevas la cintura, pa' que veas como te enchulas Palomón Mambo, mambo, mambo Ay ye Paz, pa' que muevas la cintura, 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 pa' que mueva la cintura, pa' que muevas la cintura, pa' que muevas la cintura, pa' que muevas la cintura, pa' que mueva la cintura, pa' que mueva la cintura, pa' que mueva la cintura, pa' que muevas la cintura, pa' que mueva 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 la cint